Más de 500 mil turistas y generar una derrame económica superior a los 300 millones de pesos durante el periodo de Semana Santa, inició este jueves el programa de Bienvenida al Turista 2015. Más de 600 eventos culturales y religiosos que podrían llegar una cantidad similar de turistas al captado durante el 2010, catalogado el mejor año en la materia. En lo que es una tradición ancestral, este jueves decenas de soldados romanos o mejor conocidos en Sinsunzan como espías, recorrieron las calles de este pueblo para buscar a Jesús y apresarlo. La detención y encarcelamiento de Jesús en Sinsunzan es un pasaje bíblico que se escenifica desde hace muchos años. En este marco, algunos feligreses demuestran la fe y el agradecimiento al Cristo del santo entierro, flagelándose y cargando una pesada cruz por todo el pueblo. Para Cuasar TV, Sandra Sainz. Con la venta de ropa, comida, bisutería y algunos productos religiosos, más de 800 comerciantes semifijos arribaron desde la mañana de este jueves y hasta la noche del sábado al centro de Morelia, autorizados por el ayuntamiento local. Vendemos todo lo que podemos ir a Cibes, manejamos comida, cacahuates, bisituría y hay varias cosas lo que manejamos. Por ahí manejamos algo de ropa. La autorización del ayuntamiento inicia el miércoles de ceniza, después el domingo de Ramos con horarios de las 9 de la mañana a las 9 de la noche. La venta mayor es el jueves santo al sábado de Gloria. Estos días los comerciantes inician su vendimia desde las 8 de la mañana hasta las 11 o 12 de la noche. Para Cuasar TV, Sandra Sainz. Como toda oveja descarriada regresa a su redil, el párroco Alfredo Gallegos Lara, mejor conocido como Padre Pistolas, Pistolas, decidió reconciliarse con los lineamientos de la iglesia y le pidió perdón al cardenal Alberto Suárez Cinda. Eclesiásticamente, el arzobispo hicimos un acuerdo pacífico, de que yo no voy a hablar más de él ni él de mí, yo le pedí perdón, él dijo que me iba a pedir perdón. El padre Pistolas dice que decidió enmendar su comportamiento solo para la iglesia, ya que para llegarse recursos y seguir sirviendo a la población, continuará con pistola en mano y mentadas de madre cuando así se requiera. Para Cuasar TV, Sandra Sainz. Con un potencial de 450 elementos distribuidos en todo el estado, la Delegación de la Cruz Roja en Michoacán dio inicio al operativo de Semana Santa 2015. El objetivo es garantizar la seguridad de los pacientes en carreteras, playas, balnearios y principales destinos turísticos de la entidad. Apoyados con 50 ambulancias adaptadas con lo necesario para cubrir cualquier tipo de emergencia y 10 equipos hidráulicos que permiten el auxilio a personas atrapadas en accidentes automovilísticos, los paramédicos de esta benemérita institución instalaron puestos de mando en las ciudades de mayor afluencia turística. Para Cuasar TV, Sandra Sainz. Un joven de aproximadamente 23 años de edad fue localizado muerto con un impacto de bala en la cara al interior de su domicilio ubicado en la colonia Morelos, cerca del centro de la capital michoacana. Los hechos se registraron poco después de las 16 horas de este jueves en el domicilio marcado con el número 109 de la calle Patriotismo, calle Esquina con Avenida Solidaridad, donde familiares del ahora oxiso solicitaron la presencia de los cuerpos de auxilio luego de escuchar la detonación de un disparo en el interior de la vivienda. Los paramédicos solo confirmaron su muerte. Para Cuasar TV, Sandra Sainz. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.